Cantinero Yo siempre vengo y le compro tres botellas Pero ahora el infortunio y la tristeza me rodean Hoy vengo sin dinero y con mil penas Espero que esta vez usted me entienda Mis amigos cuando vengo les invito y no pregunto Si conozco o me conocen me da igual yo no distingo No lo digo con afán de reprocharles Hoy cambio penas por tequilas y mezcales Hoy vengo a pedirles que me entiendan La pena que me traigo me envenena Mujeres me han querido donde sea Pero la que yo quiero hoy me deja Les cambio mil penas por mezcales He sabido que el amor me trae de cargo No puedo ser feliz con quien más amo Tenía todo y hoy no traigo pan bravo Ahora si me dolió mija Mi mariachi Yo siempre vengo y les pido sus canciones Las más bellas para brindar por cada uno de mis amores Pero ahora el amor me ha fallado Lloré en guitarras hasta que la haya olvidado Hoy vengo a pedirles que me entiendan La pena que me traigo me envenena Mujeres me han querido donde sea Pero la que más amo hoy me deja Y les cambio mil penas por mezcales Ya he sabido que el amor me trae de cargo No puedo ser feliz con quien más amo Tenía todo y hoy no traigo ni pan trago Tenía todo y el corazón Hoy no traigo destrozado No puedo ser feliz con quien más amores No puedo ser feliz con quien más amores